Sabores Bolivianos Toma, chiste, bien, le mandamos un saludo al futuro esposo también Que nos cuente ella Así que la vamos a perder A esta malcriada No, pero por un tiempo, después vuelve No, pero se casan y cambian Así son A ver, después ya no son alegres, ya no van a la fiesta No, no, ya soy señora casada, no puedo hacer eso Así se vuelve ¿Así has hecho vos? No, yo no, porque yo no me he casado Tampoco cambiaría Pero ella, yo también creo que es de las que no cambiaría Pero por ahí sí ¿Vos? Por ahí le conviene Escuchaste lo que acaba de hacer Que lo diga ella Que lo diga ella Te lo digo yo, lo adiviné Qué lindo Vamos a darle la bienvenida a Vanessa Céspedes Céspedes, número uno Qué bonita se ve ella En mi corazón El último baile de Valkyria da soltera Menos una, menos una Menos una a Santa Cruz Hay que hacer la despedida y el baby shower Ella lo tenía que decir Ella tenía que decir Yo Por favor produción Por favor produción Yo no quiero más esa música Sino la de Baby Shark Qué matador de sorpresa que es Oye ya pues Chichi no porque vos hayas sido Vas a ser padrastro No porque te hayan recorrido el programa Le vas a matar la sorpresa limitada Perdón, se me salió Así se le salió la desprogramación Pues ya se me olvidó Le pasó y se le salió Y el que hizo el avance Se estaba quitando conmigo Se estaba quitando conmigo Y el que hizo el avance 19 y 30 se le fue también Porque le doy Chichi ya no vas a ser el padrastro Pero de qué sirve De qué sirve Renegar ya está hecho Ahorita van a corregir Lo he hecho y he hecho Está bueno Igual contarle a la gente La linda novedad Aunque ya la hayan matado Sí, bueno contarle que estoy En estado de gestación Por favor aquí en adelante Producción no quiero más Esta clase de música Soy otra persona Ay, sabe que he dicho Por favor Baby Shark La tiene en Baby Shark Esa por favor Cancelen los strippers Cancelen los strippers No más Una despedida de soltera Te íbamos a hacer van No, pero No estaban los strippers De entrada Y hace que se vayan No, que vuelvan Que vuelvan Todavía estoy sexy Todavía no se me nota No combina Ya tienes el brillo Ya no, ya no Usted es el glow Gracias ¿Hace cuánto te enteraste? No, ya tengo tres meses Y una semana más Tres meses y una semana Bueno, hice Bueno, hoy vamos a arrancar Con una receta muy buena Que es este Como todas las recetas Que traigo que son fit Esta es de cocoa Con o de chocolate Con zanahoria Ay, yo quiero probar Es chocolate con zanahoria Solo porque soy fit también yo Es chocolate En casa Ajá Si le gusta mucho Lo que viene a hacer Yo amo el chocolate Claro, el chocolate Algunas personas No les gusta mucho Lo que viene a hacer La zanahoria Ah, no me gusta Esto lo pueden combinar En casa Para Queda delicioso En los postres La zanahoria Con todo Que la combina muy bien Pero que tiene su dulcecito Está un poquito Y está un poquito Pues ya para Me puedes caser Así es saludable Bien Esto no me va a llenar Ni la muela Mirá ver el tamañito Es la fesco No a la cita Es el embarazo Bravo Bravo Y Andina Por venir a ponerle ritmo Creo que ahora si me cansé Si vos andate moderando De verdad Me controlo Bella las bailarinas Las bailarinas Todo Ahora si Vamos a ver Vamos a arrancar con la receta Lista de ingredientes Perdón Voy a poner Esta torta aquí De chocolate Que está sabrosa Que es una tarta de zanahoria Y chocolate Necesitan un gramo y medio De taza de zanahoria ¿Está correcto o no? ¿Un gramo y medio? Ah, no, no Un gramo y medio Sería muy poquito Sí Una taza Una taza Una taza y media Una taza de zanahoria Rayada Ocho huevos Media taza de cacao en polvo Una taza de harina de avena Dos cucharaditas de polvo de hornear Estevia a gusto Eh, seis ¿Cómo se dice? Estevia a gusto O cuatro cucharadas de azúcar De azúcar ¿Negra? Sí, azúcar negra ¿Sí gusta usar azúcar negra? Painilla a gusto Media taza de leche Cuatro cucharadas de aceite de coco Para el frosting 150 gramos de chocolate Y 100 ml de leche caliente Exactamente Arrancamos A ese momento les comenté Que esto era súper fácil de hacer Ajá Todo se hace ahí Todo se mezcla en la batidora ¿Cuántos huevos serán? Son como unos ocho huevos Dependiendo el molde que ustedes van a usar Para este tamañito La receta está muy bien No, da unos ocho huevos ¿Cuántas personas más o menos son? ¿Cuántas porciones? Deben ser como una Quince porciones más o menos De dos a quince Ya Vamos a empezar con batir los huevos Ya En la receta les explicaba hace un momento Que si no quieren Este bien Porque a muchas personas no les gusta mucho Pueden pasar el azúcar Azúcar morena Un azúcar morena Un azúcar mascavado Las que ustedes gusten Ok Entonces luego ponemos los huevos Echamos la stevia Que esto se bata un poco Y luego vamos a incorporar Todo lo que es el aceite Si no tienen aceite de coco en casa Pueden usar cualquier aceite vegetal O el aceite light Que igual es bajo en calorías Ya La idea de que esto lo coman Y no sienta tanta culpabilidad De que están comiendo algo Que es pesado Que es grasoso Como ya lo probaste hace un momento Es algo Muy bien Estaba hecha la fit Comí solo eso Y de ahí dos presitas De chicharrón de pollo Y el otro pedazo De torta Es que Al chancho No, allá ya no comí más La arepa No, no comí más Ah, la arepa Esa cosa Solo dos porciones de esto Y dos presitas De chicharrón Chiquititas Chiquititas He visto que todos Estaban con el pollo Muy rico el sabor Bueno, continuamos Le he puesto Recalcamos Solo los huevos Solo los huevos Le puse Mejor me pongo producción Con la música Porque Si no Pongan la aplicación Cúnebre Porque si no Tienen que positar En casa Bailar Además las canciones Que uno no puede evitar No puede evitar Uno quiere hablar Pero está Bueno Desde que me dejaste Y ahora Vainilla Salsa soya Sí, salsa soya Esencia de vainilla Vamos a hacer la esencia de vainilla Traten de no olvidarse Siempre cuando ustedes Hagan algún postre en casa De poner siempre Todo lo que es húmedo Y luego ya lo que es Seco Primero lo húmedo Sí Ahora tenemos acá la leche Recalco, le he echado huevo Estevia Le he echado un poco de aceite Y la leche Y la esencia de vainilla Y la esencia de vainilla Claro Claro que esto de acá Tengo miedo de botar Tengo miedo de botar Mejor echamos ¿Todo de una? Es un poquito La mitad Ahí 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 Y seguimos batiendo Luego ya vamos a incorporar El cacao Vamos a incorporar La harina de avena Vamos a incorporar El polvo de hornear Y el cacao La zanahoria rallada Ya En casa solo la raya La zanahoria Ustedes vean Normalmente yo le pongo una taza Pero si ustedes quieren ponerle más Y picarla más chiquitita La parte de rallar Más chiquitito Ahí lo pueden rallar Ya Quiero aprovechar De felicitar a mi tío Que me está viendo En el kilómetro 9 Tío es su cumpleaños hoy día Tío Roger Céspedes Muchas felicidades Hoy día en la partida Hoy día los Céspedes La partida Hoy día los Céspedes No puedes No puedes partir nada vos Solo bailar Solo bailar Solo bailar Felicidades tío Roger Tío Roger Todo lo mejor para ustedes Se la cuida Que no se esté descontrolando mucho Ahí está Ahora Ahora vamos a incorporar Todo lo que viene a ser Los secos Vamos a comenzar Con todo lo que es calcao Mejor háganlo así Bueno yo procuro hacerlo así Porque después uno pone la batidora Y Claro De mezclar un poquito De mezclar un poquito Ah sale todo Mezcladita Mezclan un poquitito Para luego batirlo Ya Una taza de Zanahoria rallada De zanahoria rallada Que si son más mañosos En caso no le gustan Hay más piquitito Lo van a sentir Pero les digo que esta receta Aparte que es rica Es muy nutritiva Tiene muchas vitaminas Por el hecho de la avena Del cacao De lo demás Luego vamos a incorporar la avena Y esta es Harina de avena Harina de avena Que tipo de harina saludable podemos usar Pueden usar la de almendra Pueden usar la de trigo Pueden usar la harina de coco Pueden mezclar de las dos Ya dependiendo de gusto Yo prefiero la de avena Porque es muy rica La de almendra no Muchas personas les gusta Porque tiene un Porque es cara Es que no nos guste Es que es cara Si la verdad Es que no nos alcanza No más La verdad Es que cuesta un poquito más Mira Ahorita vamos a batir eso Y vamos a echar el polvo Para hornear Directo a Brasil Con la luna en el avión Miren Miren que fácil Que es hacer esto Un clásico Estamos en este viernes De cuando estoy en el avión Yo escucho Daddy Yankee Esas canciones Daddy Yankee es clásico También ya Tantos años Ahí está ¿Ves lo que decía? Claro Ahí está Se bate Bate que bate Es solamente batir un poquitito Que se mezcle en todo Y pueden hacerlo Le voy a aumentar un poquito más de harina Y así vemos que está muy húmeda Muy licuada Muy licuada Muy líquida Eso Muy líquida Ahí le aumentamos la harina ¿No? Y ahí miren ¿Ustedes saben? Ahí está Con una rubia Y una vez que mezcremos todo Lo vamos a poner acá Y al horno Simple Directo Directo al horno Y lo ponen dependiendo su horno La verdad que yo en casa Tengo dos tipos de horno Tengo dos tipos de horno Pero en el clásico Que todo el mundo maneja en casa Que es acá Pueden colocarlo en 300 O en 300 grados Por decirle Porque creo que la mayoría Los hornos acá en Bolivia son así Y lo ponen por unos 20 minutos 20 minutos Meten un palillo para ver si ya está Tengo el palillo o un cuchillo O el cuchillo Ajá Y simple Si ya está Luego es decorar y sacar Y comer esta delicia Porque realmente es rico Y si no Y en estos órganos Y en estos hornos más modernos A cuánto A 300 180 180 180 20 minutos dijiste 20 minutos es suficiente Porque como ya la harina de avena Es precocida No necesita mucho Tiempo de cocción Ok Vamos entonces mezclando Lo echamos al molde Y al horno Sabores Bolivianos ¡Gracias!